Que no decime adiós, no sé que estás haciendo ni que insiste, pero no te iré sufriendo y ya no aguanto este dolor. Que no decime adiós, no sé que estás haciendo ni que insiste, pero no te iré sufriendo y ya no aguanto este dolor. Que no hay dulzura, ¿de qué manera? Si no se ama con el alma, así será difícil, puedes saber lo que quieras. ¡Háblame! ¿De qué manera? Si no se ama con el alma, así será difícil, quiero saber lo que quieras. ¿De qué manera? Si no se ama con el alma, así será difícil, quiero saber lo que quieras. ¿De qué manera? Si no se ama con el alma, así será difícil, quiero saber lo que quieras. ¿De qué manera? ¿De qué manera?